¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomás Oros Gaitán, un equipo que va de una forma ascendente impresionante y que de llegar a la postemporada será un factor muy peligroso en las fiestas de enero. La victoria es para Matt Bushman, el salvamento para Leo González y la derrota para César Carrillo. Sí, 4-1 se pone Bushman, segundo rescate de Leo y 1-1 César Carrillo, un partido que estuvo a flor de piel, un partido en donde mete a la pelea sin duda a los venados y que tuvo también una duración de 3 horas con 11 minutos y 3.968 aficionados. Cuando menos intentaron el robo, ahora sí los ayakis de Sio Brown, sin embargo, aún a pesar de intentarlo, no pudieron lograr la victoria. Resaltar los de Osvaldo Morejón, que también alarga su racha a 13 partidos consecutivos, dando de hit uno de los elementos valiosos en esta serie. Así que lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana desde Navajo a Sonora, donde estarán los águilas de Mexicali visitando a los mayos para iniciar la antepenúltima serie de esta gran temporada 2012 de la Liga Mexicana del Pacífico. Mientras tanto, amigos aficionados, agradeciéndole su atención, nos despedimos de parte de Esteban Soto, el jefe de la unidad y sus colaboradores, mi compañero Omar Rojas Cavazos y un servidor, Eduardo Almada Terminel, deseándoles que pasen muy buenas noches y muchas gracias. Gracias.